Cuando mi padre murió Dejó una silla plateada Su pistola aniquelada Y un caballo muy bonito No se dejaba ensillar Y mucho menos montar De cualquier entrometido Pero yo lo acariciaba Como mi padre le hablaba Y acabó siendo mi amigo Se llamaba el Cascabel No había caballo como él Tan labino y presumido Pero extrañaba a mi padre Y yo lo notaba al montarle Tristeza en su revinchido Un día me fui a galopar Alguien lo quiso comprar Me daban lo que quisiera Con las orejas paradas Aventó un par de patadas Como si el penco entendiera Pero un día se me escapó Cuando mi padre cumplió De su muerte un daño exacto Y aquel caballo precioso Se fue a matar en un pozo Cerquita del campo santo Aquel caballo murió Porque nunca se olvidó Porque nunca se olvidó Del que fue su amo querido Dicen que allá en Montegrande Del caballo de mi padre Se escucha su revinchido Como el sol Le hace falta la luna Pues sin él No podría darnos luz Como el aire hace falta en el mundo Así me haces falta tú Y si algún día quisieras dejarme Por mi madre que no ibas a ver Ni pensar, ni morir, ni vivir Mucho menos llorar y reír Cuando has visto llorar las piedras Cuando has visto resecarse el mar Dime tú que hay eterno en el mundo No más nuestro amor Y ya colondrinas Sensombles, jilgueros Vengan todos que hoy van a escuchar La canción más hermosa del mundo Que es la risa de quien quiero más A la canción más hermosa del mundo de ti, porque ya hace mucho tiempo de que sucedió el momento que me burlara de ti, yo quiero saber de ti, porque todavía me acuerdo de aquel daño tan inmenso que te hiciera aquella tarde cuando yo te conocí, yo quiero saber de ti, no vaya a ser que algún día pudiera perder la vida y que no te vuelva a ver, no te dejo de querer, tú debes de comprender que quiero volver, volver Yo quiero saber de ti, saber cómo lo has pasado, cuánto te habrán humillado si te han hecho sufrir, yo quiero saber de ti, pa' que recordemos juntos esos felices minutos que hace apenas unos meses yo pasará junto a ti, yo quiero saber de ti, no vaya a ser que algún día pudiera perder la vida y que no te vuelva a ver, no te dejo de querer, no te dejo de querer, no te tú debes de comprender, que quiero volverte a ver Soñé yo con tu amor, como se sueña en Dios, en tus ojos hallé la respuesta a mi mi pasión, al despertarme en venezo de amor, de aquel sueño sacrosanto mujer, juro, nadie si este amor, como te adoro yo a ti, si es, si es tormento vivir sin tu amor, y el amarte un eterno dolor, julia mía, yo quiero regar, con mis lágrimas tu corazón, si dormido me hiciste llorar, y despierto me hiciste soñar, si esto es vida, yo quiero vivir, yo quiero vivir, y si es muerte, yo quiero morir. Julia mía, yo quiero regar, con mis lágrimas tu corazón, si esto es vida, yo quiero morir, y si es muerte, yo quiero morir, y si es muerte, yo quiero morir. Yo quiero morir, y si es muerte, yo quiero morir. Yo quiero morir. Gracias.